... Y vamos a hablar sobre las causas de las querellas por los crímenes del franquismo. Vamos a hablar con quién es querellante en la causa por estos crímenes. Y es presidenta de Argentina de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y es nieta de Antonio Fernández, un joven asesinado en 1936. La semana pasada estuvimos recordando a Federico García Lorca... ...y hablamos sobre el mitín de la insurgencia cultural, tanto en nuestro país. También en este caso va a ser el 22 de agosto. La poesía y el teatro como una expresión insurgente de la cultura. Van a estar los distintos expositores que en un ratito nada más vamos a comentar. Adriana Fernández, Darío Rivas, Inés Hidalgo Olgado... ...fueron quienes impulsaron en Argentina la causa que investiga los crímenes del franquismo. Y María Servini fue quien estuvo, la jueza María Servini estuvo a cargo de las audiencias. Vamos a saludar entonces a Adriana Fernández, Nuria Ginniger, Marius Monzor. Te saludamos. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Adriana, leía que sos nieta de Antonio y escuché por allí hace unos días, mientras tratábamos el tema de hoy, cuál fue tu historia sobre este tema. ¿Cómo está hoy? Más allá de dónde venís, un breve reconto de cómo surgió esto, de sumarte a esta batalla por esclarecer los crímenes del franquismo que tanto cuesta. Esa es una de las preguntas. Y saber por dónde va hoy esta situación. Mirá, te cuento. Yo me sumo a la querella, fue algo realmente casi por casualidad. Porque sin saber que yo tenía un abuelo represaliado por el franquismo, siempre investigué todo lo concerniente a la dictadura de acá de Argentina, de nuestro país. Yo no tengo familiares desaparecidos. Y haciendo un curso de terrorismo de Estado, en una charla que se hablaba del franquismo, empiezo ahí a prestar atención a fechas, se hablaba de fosas comunes, se hablaba de 1936, y le pregunto a mi papá, porque él me decía que su padre había fallecido en 1936 en una reyerta entre vecinas. Eso a mí me da el puntapié para seguir indagando, y me contacto con la RMH en España, con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, les cuento que tengo un abuelo que está enterrado en el campo, en un lugar que se llama La Cortea, en el Bierzo, y que mi papá me decía que estaba enterrado en el campo, porque los campesinos que morían, se los enterraba en ese lugar, y que a veces haciendo, pasando el arado, se encontraban con cuerpos. Que eso se lo decían a él, mismos campesinos. Y que el lugar donde estaba su papá, enterrado, se lo señalaban, y le decían, mirá, donde el pasto crece más alto y más verde, ahí está enterrado tu papá. Con todos esos datos, yo me dirijo a la RMH, y después de un mes, me llega una partida de defunción, diciendo que mi abuelo había sido muerto en la lucha nacional contra el marxismo. Así que con todo eso, yo voy hasta el abogado, Máximo Castex, y todo el staff, y me dicen, bueno, si querés, podés presentar una quereza, porque todos los papeles lo habilitan como para que lo hagas. Así que de esa manera, me convierto en querellante de esta causa, que ahora es algo central en mi vida, al lado de un grande que ha sido mi ejemplo y mi maestro, como Darío Rivas, bueno, mi hermana de la vida, que es Inés García Algado, ¿no? Porque realmente los tres después dedicamos la vida realmente a pedir justicia y a seguir en la lucha contra los crímenes del franquismo, por eso, bueno, después presentamos esta asociación de memoria histórica. Pero realmente ha sido para mí algo trascendental, un antes y un después, el descubrir la historia. Adriana, ¿qué tal? Nuria Hinger te habla. Hola, Nuria. ¿Cuáles son las tareas que están llevando adelante desde la asociación? Como asociación, lo que estamos haciendo, más que nada, es tratar de difundir, de dignificar todas las historias de republicanos y republicanas que tienen que ver con la memoria histórica. Ya, como querellantes, dábamos charlas, hacíamos todo lo que tenía que ver con la difusión de la causa, con la difusión de lo que es realmente la verdadera historia española, que está tan sesgada, tan negada, porque el negacionismo hasta el día de hoy es muy fuerte. Pero bueno, lo que tratamos es de dar vida a esas historias, ¿no? Como decían las trece rosas, que sus nombres no se borren de la historia. En este momento es lo que más tratamos de hacer, más por la pandemia. Al no haber presencialidad, estamos haciendo archivos, archivos biográficos. Es lo que más en este momento estamos haciendo. Y después, bueno, seguimos con la querella. El problema, el problema más grande es que no nos llegan los exhortos o las respuestas desde España. Más que nada, en el año 2016, la Fiscalía General, también por ley, había decretado que todos los exhortos, todo lo que llegaba desde acá en Argentina para responder, para seguir las investigaciones, no se cajoneaba. No tenían salida. Y con la nueva fiscal delgado, el año pasado, como que esta ley se derogó y bueno, estamos empezando, queremos empezar un nuevo camino, a ver si tenemos más respuestas. Porque, por ejemplo, ya va a ser un año de la indagatoria de Martín Villa, por los crímenes de Victoria y todavía no hay una resolución de la jueza, pero porque tampoco le llegan las respuestas desde España a la investigación. Claro, el franquismo es una impunidad que tiene 80 y 90 años. Total, es una impunidad total. Yo a mi abuelo ahora va a ser 10 años que pude exhumarlo. Le exhumé el 9 de octubre del 2011, el día que se cumplió en 75 años de su asesinato, también, por casualidad, lo pude exhumar ese día. Se presentaron todos los papeles al ayuntamiento, porque tenía heridas de arma blanca, tenía casquetes de bala, entre los restos. Presentamos todo a las 48 horas, dijeron que los hechos presentados no constituían delitos, y se cajoneó. Eso fue en 2011. Tremendo. Y España decía que estaba investigando los crímenes. Y es muy lento la exhumación de otros cuerpos también, ¿no, Adriana? La quereza, por ejemplo, un logro fue que fue la primera orden judicial que se pudo hacer una exhumación por pedido de la jueza, por orden de la jueza, que fue la de Timoteo Mendieta. Su hija, Ascensión Mendieta, viajó con un grupo de 13 creyentes españoles argentina, viajó creo que tenía 89 años, no sé, era muy grande, y fue algo que realmente nos emocionó a todos, porque ella lo que quería era poder encontrar a su padre, poder exhumarlo, era su último deseo. Y fue la única exhumación que se pudo hacer por orden judicial. Es más, se fue en el cementerio de Guadalajara, y la primera exhumación que se hizo, en los papeles figuraba que estaba en un orden de cadáver, vamos a decir, y no, no estaba ahí, se tuvo que hacer una segunda exhumación al año, y en esa segunda exhumación se pudo encontrar. Pero sacaron más de 20 cuerpos. Qué terrible, claro. Y después, no, lo terrible era que la justicia española decía que esas exhumaciones, que se hacían, no, como que estaban fuera de lo judicial. Entonces, fue todavía mucho más perverso, porque qué se hacía con esos cuerpos que se habían exhumado sin autorización. Están cerrados absolutamente en el pasado, y no quieren abrir la justicia y la verdad para ustedes. Adriana Fernández, querellante en la causa por los crímenes de franquismo, presidenta de la Asociación Argentina para la Recuperación de la Memoria Histórica, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Aligar, mi amor. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, y gracias por la lucha que se viven desde hace tantos años. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.